Ya no estás en la ciudad, un amigo me contó Ya no andas más por acá, me dijo la ciudad Sus esquinas, sus mendigos, sus balcones escondidos Ya no andas más por acá, me dijo la ciudad Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar Supuse que siempre tendría tu sombra en esta ciudad Aunque no te vieran más, estabas por acá En algún lugar, en algún lugar Ya no vas a caminar por las mismas calles que yo Ya no voy a poder soñar con encontrarte por casualidad Las esquinas, las cortadas, edificios y fachadas Este pájaro voló, me dijo la ciudad Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar Supuse que siempre tendría tu sombra en esta ciudad Aunque no te vieran más, estás por acá En algún lugar, en algún lugar Cada día es un domingo Sin el eco de tus pies, conectivos, aburridos Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar Supuse que siempre tendría tu sombra en esta ciudad Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar Gracias por ver el video